... Pues aquí estamos con esta entrevista, con este ratito de conversación, se lo hemos dicho, lo ha comentado Elsa al comienzo del programa, se lo hemos revelado también hace unos instantes. Entonces, es una charla que va a ser, yo creo que muy interesante, pero también dura, por lo que supone. Estamos con Gonzalo, Gonzalo es el tío de Alex y portavoz de la familia, Gonzalo Martín, bienvenido, muy buenas. Buenas. Lo primero, gracias por acompañarnos, nuestra gratitud también por siempre coger el teléfono y atendernos a nosotros y a otros compañeros, y además, y esto ya lo podemos decir, por ser también fiel lector del periódico y espectador de esta casa, contando cuando hemos contado cosas buenas, malas y regulares. Pues sí, esa ha sido mi pretensión desde el primer momento. Nunca he dado un no por negativa a un medio de comunicación, porque creo que el motivo es para no dar un no por negativa. Eso es. La primera pregunta es la que también le formulaban los compañeros ayer en la calle cuando reaccionaba, tanto la abogada como usted, a la sentencia, a la prisión permanente revisable. ¿Cuál es el sentir de la familia? Pues el sentir de la familia es un sentimiento un poco agridulce. No podemos estar contentos, lógicamente. En un principio, cuando se dictó el veredicto de culpabilidad, sabíamos que se solicitaba por los 15 años de prisión por la agresión sexual y la prisión permanente revisable. Entonces hemos estado esperando estos días, que no han sido muchos, la verdad. Ha salido la sentencia relativamente pronto y así parece que ha sido la sentencia que le condenan a lo que anteriormente acabo de decir. ¿Contentos? No podemos estar porque hay mucho dolor. Y luego han sido unos días, desde que comenzó el juicio, independientemente de los 18 meses que ocurrieron los hechos, han sido unos días muy duros. Lo hemos visto, hemos seguido esas sesiones y si para los ciudadanos ajenos, los periodistas, era impactante, era terrible, era estremecedor asistir a los testimonios, a lo que decían los peritos, los policías, las psicólogas, escuchar a Almeida. Imagínense ustedes lo que ha sido para la familia pasar por ese trago. Que decía usted también, tenemos que pasar por ello y vivir también este momento para que se haga justicia. Pues sí, ha sido unos días duros, no, durísimos. Yo, para mí, para mi familia, aparte de lo ocurrido, han sido los días más duros que hemos vivido. Pero han estado ahí, todos los días, viendo lo que ocurría, escuchando los testimonios, en una muestra de entereza también emocionante. Sacamos fuerzas de donde no las había, nos juntamos, la familia, dijimos que íbamos a estar, yo he estado los siete días, yo dije que no iban a poner una diapositiva de Álex, que su tío, sin que no hubiera nadie de la familia, y que su tío iba a estar presente. Los padres no pudieron estar todos los días, lógicamente, porque las imágenes eran de una crudeza que no cualquier padre lo aguanta. Pero bueno, han sido fuertes y hemos estado. Álex no ha estado solo en ningún momento. Uno, dentro de la tragedia que supone un suceso de esta naturaleza, yo imaginamos, Gonzalo, que trata de buscarle un sentido o darle un final con cierta luz y cierta esperanza. Decía usted, ojalá que este caso sirva para que Almeida no lo vuelva a hacer nunca más, para que la muerte de nuestro Álex sirva para arreglar algo. Esa ha sido mi lucha desde el minuto cero, desde el minuto uno. Yo siempre he dicho que la muerte de Álex no se puede quedar en vano, que había que hacer justicia y que Álex, desde donde esté, si nos está viendo, estará contento, porque seguramente dirá qué bien lo habéis hecho, familia, porque además era un crío que nombraba mucho a la familia, y esa ha sido mi pretensión, de que Álex sea el último por este sujeto, que ha hecho lo que ha hecho, y creo que con todo esto, creo que hemos salvado vidas, vamos a salvar vidas, porque yo creo que los jueces o quien corresponda, creo que se tienen que poner a trabajar un poquito más que lo que trabajan en estos temas, y que estos tipos de sujetos depredadores sexuales, cumplan las condenas íntegras. Yo creo que sí. Es otra de las partes que tiene este caso. Una vez conocido el veredicto, la sentencia, decían ustedes, y decía también parte de los abogados, que hay más responsables, hay un culpable, pero hay una sensación también de que esto no podía ocurrir, que este hombre no podía estar en la calle, con informes desfavorables de psicólogos de la cárcel, viviendo a escasos metros de un colegio, viendo por la ventana prácticamente un parque, son piezas de un puzzle que es imposible encajar, y decir, ¿cómo podía esto haber ocurrido? Pues sí, son piezas de un puzzle muy difíciles de encajar, pero sí que hay que intentarlo. Si ahora, por ejemplo, se pone un punto y final, porque ha habido una sentencia contra este asesino depredado sexual, que siempre digo lo mismo, y se acaba aquí, no hemos hecho nada. Entonces, ha habido una junta de tratamiento que le dio la libertad condicional, en contra, un 60%, que parece que se oponían, el juez e instructor le firmó la libertad condicional, y yo creo que no se puede coger una persona reincidente, alquilar un piso a 25 metros de un colegio y de un parque donde hay niños y que no tenga ninguna vigilancia. Seguramente, si se hubieran seguido otros cauces, si hubiera habido una vigilancia, ahora en estos momentos no estaríamos aquí, y no estaríamos hablando de Álex, estaríamos haciendo una vida normal que la que nos corresponde, y a unos niños con 9 y 6 años, tener una infancia feliz, que es lo que nos corresponde. Y esa es mi lucha, que todos los padres salgan a la calle, y que puedan disfrutar plenamente, y que los hijos tengan una infancia feliz. ¿Qué es lo que les toca? Están tranquilos en un parque, en una noche de Halloween, en unas fiestas o cuando sea. Señor Martín, le habrán dicho, seguramente, policías, de forma privada se habrán acercado a ustedes y les habrán dicho mensajes que no pueden decir públicamente, o les han mostrado su cariño, les han, me refiero a policías o miembros de las instituciones, sabiendo, sabedores de los fallos y de los problemas y de los errores, ¿han recibido también ese cariño o no? Pues no. No, ayer yo hice un llamamiento, que yo creo que ya es hora, por parte del Ministerio del Interior o quien corresponda, una llamada. Una llamada no cuesta nada y no nos va a aliviar, pero sí que por lo menos nos puede decir, oye, pues aquí estamos, pero no hemos recibido ninguna llamada de ninguna institución ni de ningún ministerio. No, no hemos tenido ninguna llamada. Que es también lo que a mí particularmente, dentro de lo que estoy haciendo por Alex y por los demás, el resto de los críos que hay, me duele ningún gesto, ningún gesto. No lo sé si la va a ver, ¿eh? No lo sé si la va a ver. No tengo mucha fe ni esperanza en recibirla. Sí que me gustaría. ¿Cómo cayeron en la familia las palabras de perdón del propio Almeida? Muy mal, muy mal, porque no puede haber un perdón por parte de ese sujeto, porque primero hizo una declaración, luego una segunda declaración, pide perdón, que pide perdón. Después del daño que ha hecho, preguntamos a la familia de Mari Carmen Vergés a ver qué perdón puede tener él con la familia. Es imposible. Un asesino de esta caraña no puede pedir perdón a la familia porque lo único que hace es incrementar el dolor que tiene. Por lo menos así lo hemos visto nosotros. Creo que el resto de las familias. En definitiva, tenemos víctimas que este agresor ha dejado, pero nosotros somos víctimas también, familiares. Pero somos víctimas. La parte positiva, por buscarle también alguna, habrá sido el cariño de la sociedad riojana, el afecto, compañeros, amigos, desconocidos, personas del barrio, de otros sitios, que a nosotros también nos han llegado muchos mensajes cada vez que publicábamos una de estas noticias, cuando emitíamos entrevistas con ustedes, cuando hemos contado el juicio, los mensajes eran en la misma dirección, de cariño, de abrazo y de mucha emoción. ¿Eso ha llegado a esos padres? Sí, por supuesto. Hemos recibido muestras de cariño, de apoyo, nos han dado abrazos. Yo, mismamente, como portavoz y como persona que se me conoce un poco, he ido por la calle, se me ha parado gente, me ha dado un abrazo y me ha dicho, ánimo. Y sí, pues te alivia, te alivia, porque veo que la sociedad, pues que está con nosotros. Prudencia, hemos tenido mucha. Nos hemos, hemos sido siempre muy prudentes, porque palabras podríamos decir miles, lo que pasa que nos hemos caracterizado por ser prudentes, por tener un interés a que no es fácil tenerla, y en un principio, y yo creo que en un final, vamos a seguir en esa línea, no nos vamos a salir de ahí. Para ir finalizando, Gonzalo, ¿qué queda ahora? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué pasos se van a dar? No sé si desde un aspecto legal, si también, o desde los medios de comunicación, ¿tienen prevista alguna actuación, precisamente en esa otra faceta, de las responsabilidades que parece que aún están sobre la mesa, de que este hombre estuviera en la calle? Pues hombre, yo creo que hay que depurar responsabilidades. La familia va a tirar para adelante. Yo siempre digo que hemos puesto un punto y seguido. No es un punto y final, pero yo creo que hay que depurar responsabilidades. Lo que pasa, que este tipo de responsabilidades, tanto la familia como yo, no son de nuestra capacidad. Entonces, tenemos una letrada, Alicia Redondo, que ha hecho una labor ejemplar, que sin ella igual no hubiéramos podido llegar hasta donde hemos llegado, y seguramente que tirará para adelante y seguramente que creo que sacará esto en adelante. Difícil tarea la que tiene, pero yo confiamos en ella. Y que esperemos que así sea. Pues lo contaremos, ¿eh? Lo contaremos. Por finalizar, Gonzalo, algún mensaje a los tantos riojanos que han seguido con el corazón en un puño tanto el suceso como el juicio y como estaban también a la espera de la sentencia, ¿qué les diría? Pues yo le daría lo primero las gracias por lo bien que se han portado, como se han portado con la familia. Y luego diría que, como digo siempre, a Alex somos todos. A mi sobrino se lo llevo un depredador sexual en un minuto. Que tengan cuidado, que depredadores hay muchos, que no debería de haber, que el que me mató a Alex tenía que ser el último, pero no es así. Y que tengan precaución, porque a mi sobrino en cuestión de un minuto se le truncó la vida. Que tengan precaución. Así es. Y nos quedamos también con lo que ha dicho hace unos minutos, que ojalá si Alex está viéndonos o viendo a su familia desde otro lugar, pueda decir, menos mal que esto ha servido para que Almeida no vuelva a pisar la calle. Seguro que lo ha dicho. Gonzalo Martín, un placer. Gracias. Mucho ánimo, un abrazo inmenso, infinito de toda la gente de esta casa de TVR para usted, para esos padres, para todos los familiares y amigos, seres queridos de Alex. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos nosotros en TVR. Continúa la información en esta casa en la televisión de Los Riojanos. No se vayan, que esto va. No se vayan, que esto va. No se vayan, porque esto va a quedar de nuevo. Esto la producción de去年 Los Par breaks Gracias por ver el video.